¡Aquí me vienes, me vienes, me vienes, me vienes, me vienes Y de pie, me vienes, me vienes, me vienes, me vienes De tu corazón y el trabajo, y que me vienes La carne de este mar Estoy acabado Estoy herido Voy a hablar de este mar Me he superado Me he olvidado Estoy ahogado de este mar Estoy ahogado de este mar Estoy ahogado de este mar